Deja que hables Deja que hoy te cuente Cómo quema que te vaya Entre lágrimas me duele Déjame verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno Al ver que hoy me olvidas Paralelos pies a ese reloj Que nos controla Que no nos deja ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió Con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver De donde te marchas Donde piensas irte Donde piensas irte Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte ¿Cuánto le amas? Besa como beso Besa como beso Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? Fuiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió Con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Si supieras la agonía, decir adiós, perderte y no volver a verte más Si pudieras revivirme, prométeme buscarme como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo, mi cuerpo entero en llamas Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video